Sopranos familia, por separado mas unidos que la mierda Hello negra mama, mi voto programa, no entiendo nada Y no por eso estudio ingles en Harmon Hall Soy ese indio que molduras, unta al morón en llantas Yo con guardaespaldas, ni que fuera un puto fresa De cemento con un tubo, esas son mis pesas Ve a tumbar o no me quieras tumbar, que puede que te tumbe Si te metes con Sopranos, por mas caliente que tu estés Sentirás la lumbre, oye bravo, no digas que eres malo Y que controlas donde andas, que te pueden verguear Atajo dos de pulgas pandas, por mi que se chinguen Tu, mi madre, exnovias, enemigos y exaliados Yo no te levanto ni te robo, simplemente si la debes me la cobro Andarielos, los solitarios Andarielos, directo de la calle Andarielos, desde la calle con Andarielos Andarielos, con la sombra Es la impotencia que encarcelan mis rabias La desesperanza, las ansias de salir de este agujero de prisa Y es que tal vez soy egoísta por pensar en mi Tan solo en mi, lo que busco es sobrevivir Mira las llamas de mi ciudad, que desde hace tiempo parde Esto se ha vuelto un desastre Apuntan los cobardes, siempre a ti es por el camino que hemos elegido Subordinados siempre fuimos Abre los ojos y observa la realidad Que la autoridad, abusar del uso de nuestra humildad Nos pisotean, el verdadero crimen es que te quieran chingar Y no te rebelas Andarielos, los solitarios Andarielos, directo de la calle Andarielos, desde la calle con Andarielos Yo, son restos panos Díganme quien puede contra este puto track Juego uno contra veintiuno como si fuese Black Jack Del rapidro cálido soy el hijo prodigio Todos temen enfrentarme pues les tumbo su prestigio Mi estilo el más puro que la coca colombiana Yo soy ese gusano que invade la gran manzana Soy un perro de casa, cumple tu función de presa Los pondré a dar vueltas con el vinilo en torno a mesa Comienzo a clavarlas así que digan silla Como Akaro's One, considerame the teacher Hay una diferencia entre el que gana y el que intenta Soy la reencarnación del hip hop de los noventa Andarielos, los solitarios Andarielos, directo de la calle Andarielos, desde la calle con Andarielos Yo, son restos panos Aquí los buenos se mueren de cáncer Por eso hay que portarse mal La vida es la puta misma y el puto yo es el final Miserable y desolado y así le echo pa' adelante Cántate y va a desahogo Mi logo es el despreciarte El sentir es distracción, el cariño da traición La piedad es de pensarse, míralo cuando te pegan Nadie se avienta por ti, ve chingalos que se dejan No pienso yo en otra gente porque nadie piensa en mí Dar terror a otra persona por dinero pa' vivir Atracar, pasar por cana, la manera de existir Mientras les deje moneda, no me duele así morir La familia sigue unida pues aquí ya no hay salida La salida es una caja cuando terminas tu vida Andarielos, los solitarios Andarielos, directo de la calle Andarielos, desde el callejón Andarielos, yo Soles Sopranos, andarielos Los solitarios, andarielos Directo de la calle, andarielos Desde el callejón, andarielos Soles Sopranos, Sopranos, Sopranos